y como les había prometido ahora estamos en el sendero hacia la cascada que es hacia mi mano derecha ya que yo por error me fui por la mano izquierda o sea por allá y por eso que no pudimos ver ni el nacedero y el camino completo hacia la cascada pero hoy sí se lo voy a prometer y amigos después de haber caminado unos 10 minutos más o menos nos encontramos ya en este maravilloso nacedero aquí es donde nace el agua de lo que es el parque el durazno ahora acompáñenme para ver qué tal está el agua síganme vean qué hermosa la naturaleza como nos regala esto lo que es el precio al líquido que es el agua por favor cuidemos el agua no la desperdiciemos vean qué hermoso como nace el agua en medio de esta gran montaña que es la tigra con el parque el durazno ahora vamos a tocar un poquito el agua a ver está súper fresca y lo recomiendo venir aquí está súper fresquita súper heladita creo que me voy a refrescar un poquito en la cara porque si está súper helada guau qué rico está súper rica se lo recomiendo venir aquí y ¡Gracias! Amigos, hemos llegado hasta la cascada Lo prometido es deuda Vean qué espectacular lo que nos regala la naturaleza Vean ese gran peñón, la gran piedra Algo parecido como lo que fue en la tigra Si no han visto ese video, se los dejo en la descripción Para que vayan a ver ese hermoso video de lo que es Parque La Tigra Hoy nos encontramos aquí en el Parque El Durazno Por fin llegamos a lo que es la cascada Y es una experiencia inolvidable Algo que les aconsejo es traerse un poquito de repelente Porque en esta época de lluvia sí hay lo que son bastante santudos Así que es bastante recomendable Pero la experiencia está increíble Respiran el oxígeno puro para que se desestresen Para que liberen la mente Bueno, ustedes ya saben lo que es hacer senderismo En estas montañas de Tegucigalpa Así que se los aconsejo Los dejo con tomas de esta bonita cascada Hasta la próxima Aquí vamos amigos Subiendo Para ver qué tanto nos podemos acercar a la cascada Les recomiendo venir con buenos zapatos Ya que aquí está Super húmedo Creo que vamos a ir por ahí Aprovechar Esta como gradita que está aquí Vamos a seguir subiendo No quiero acercarnos más Que podamos A esa gran piedra Vean amigos Qué rico como cae la brisa En lo que es La cascada Al rebotar en las piedras Aquí tenemos un chorrito Uy, está súper fresquecita Qué rico Está bien fresco Aquí cae la brisa Y aquí está Súper liso Bueno, aquí ya no podemos subir Ya sería demasiado arriesgado subir Y vean qué bonita la vista que hay por aquí Tengo en compañía Mi sobrina Que también quiso subir hasta aquí También quiere abrir su canal de YouTube Se llamará April Ramos-99 April Ramos-99 Para que vayan a ver su video también De introducción Y lo que es aquí el campamento El Durazno Así que continuamos a las lanchitas otra vez Vamos ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos así terminamos esta aventura una vez más desde el campamento el durazno ya que le debía la segunda parte que era hacer el recorrido en ese sendero hacia la cascada pues ahorita aprovechando el momento nos dimos un paseo otra vez en la lanchita y estuvo fenomenal el clima está súper rico un poquito caluroso pero ya se va a poner frío mediante caiga la tarde así que vengan disfruten con su familia y está maravilloso nos vemos hasta la próxima amigos suscríbanse y denle like